El senador Marco Rubio, ciertamente un gran líder del Partido Republicano, fue uno de los principales candidatos a la presidencia. Le agradezco ese apoyo. Hoy también le informo que lo que se llama el Democratic Whip, que es el segundo en mando de los demócratas en el Congreso, Steny Hoyer, apoyó no tan solo el proceso, sino que pedía y esperaba que Puerto Rico votara por la estadidad. Así que hemos visto un sinnúmero de congresistas que han podido favorecer este esfuerzo. Y de hecho, hoy tenemos varios aquí, como parte de los observadores, agradecidos por ese apoyo. Y de nuevo, demostrando que la demagogia, tratando de minimizar el impacto de este plebiscito, no es correcta. Que están escuchando a Puerto Rico, verán los medios internacionales y nacionales aquí en esta próxima semana. Hay gran interés en este asunto de Puerto Rico. Y lo que nos compete ahora, en las próximas horas, a todos los puertorriqueños, es asegurarnos que salimos a votar, que escogemos nuestra opción de preferencia, y que, como es parte de nuestro ordenamiento jurídico, los que salgan a votar, los votos son los que dictan la política pública de nuestro pueblo. Noticentro. Noticentro.